Hola, soy Fernando, estoy acá en la institución Takiwasi desde hace un mes y días. Tengo una visión a la pasta básica de cocaína, la cual probé por primera vez hace 30 años. He tenido muchas recaídas, he tenido como nueve internamientos a diferentes tipos de centros, dentro de los cuales estuve dos internamientos a los llamados centros terapéuticos, donde lo único que quieren darte son pastillas. Hablé con la psicóloga de ese lugar y me dijo, habló con el psiquiatra, hablé con él, me dijo, ¿qué pastilla quieres tomar? Y yo le dije, señor, le digo, no quiero tomar ni una pastilla, porque si me voy a pasar de una adicción a otra, ¿de qué me vale? Voy a salir peor de acá. Lo de las plantas, yo no he creído, a pesar de que yo soy de Amazonas, de una zona limítrofe con San Martín, donde hay bastantes plantas, pero yo no tenía fe, me burlaba, mi madre me decía, toma agüita de tal, cuando me dolió el estómago, la cabeza, ¿qué mamá? Le voy a comprar una pastilla. Pero hoy, después de un mes y días que estoy en Taquihuasi, tengo mucha fe en las plantas. Y sé que todo esto no va a ser en vano, yo voy a estar acá entre nueve meses y un año, estoy bien motivado, estoy con la seguridad de que esta va a ser la última vez. He venido acá por mí y adentro está el asunto, no afuera. Y eso me han hecho entender las plantas definitivamente, eso es. No he tenido absolutamente ningún deseo de consumir, ni lo aborrezco, ni me da asco, simplemente me acuerdo, lo observo y lo entro. Ese es un efecto bien positivo de las plantas. He tenido sueños, como tres sueños así, pero que estaba yo con la pasta básica, queriendo hacer un cigarrillo, pero no lo he logrado hacer y tampoco lo he logrado fumar. Bueno, mi mensaje a la gente que como yo nunca creía en esto, es de que verdaderamente acá está la bendición de Dios. Acá está la provisión, no es algo del otro mundo, está al alcance, solamente que les pediría que nos apoyen a que esto sea una cadena y que trascienda a otras culturas, a otras sociedades, a otros países.